hola hola cómo están amigos buenas tardes buenas noches o buenos días donde se encuentran a la hora que vean el vídeo aquí yo marco lara haciéndoles otro vídeo vamos ahorita vamos a hacer una ensalada vamos a abrir esta lata de de pollo me imagino que es de pechuga de pollo verdad miren entonces aquí está vamos a hacer y la vamos a abrir se la vamos a poner a la ensalada pues la ensalada lo que le vamos a poner es un aguacate un tomate la mitad de la cebolla roja un limón un pepino cilantro un poquito de aceite de olivo opcional suyo verdad si usted le quiere poner aceite de olivo puedes ponerle si no no le vamos a poner un poquito de pimienta molida negra y bueno eso lo vamos a hacer ahora y acompáñenme en este vídeo amigo porque lo vamos a partir ahorita todo lo vamos a lo vamos a ver si lo partimos el aguacate picamos el tomate la cebolla el pepino y picar también este es el cilantro ok bueno y vamos a abrir la latita de de pollo vamos a abrir la latita de de pollo ok 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 Y ya está. 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está.